Bueno muchachos, bienvenidos de nuevo a este, su canal preferido para aprender física. En esta ocasión pues vamos a terminar los temas del segundo periodo con esta breve introducción a sonido y óptica. Lo que nos falta de sonido pues es muy poquito, lo de óptica pues sí falta un buen par de temas y lo terminamos. Pero vamos a ver generalmente qué es la óptica física. Y después vamos a ver en la siguiente clase la óptica geométrica. Entonces muchachos, comencemos. ¿Qué es el sonido? Ustedes se preguntarán ¿qué es el sonido? Y el sonido es una onda. Es el más importante ejemplo de las ondas longitudinales. Todo evento que implique una propagación de ondas mecánicas a través de un sólido o un fluido, un medio elástico, para decirlo así. Algo que sea elástico. Recuerden que es algo que pueda tener la capacidad de regenerarse, de volver a su estado original cuando se le apliquen, digámoslo así, como fuerzas deformatorias. Es algo elástico. Entonces cualquier medio que sea elástico y que, digámoslo así, genere la propagación de ondas mecánicas, genera una vibración. Y esa vibración se puede entender como un sonido. El aire es uno de los medios elásticos, pues, que nosotros tenemos más presentes, porque, pues, estamos inmersos en el aire. Y el sonido viaja a través del aire, a través de esa elasticidad del aire. Ese sonido viaja a 343 metros por segundo. Es una constante la velocidad del sonido. 343 metros por segundo. Sin embargo, hay medios más elásticos que pueden, digámoslo así, soportar fuerzas deformatorias mucho más grandes. Como, por ejemplo, el agua o los metales. En el agua y en los metales, pues, el sonido viaja a una velocidad mucho mayor. Si ustedes lo recuerdan, no sé. Hay partes donde ubican su oído en el riel del tren y así pueden escuchar si viene aproximándose o no a una gran distancia. Bien, ahora, lo que vamos a ver es qué pasa cuando las ondas viajan en un medio, ¿cierto? Lo que pasa es que generan zonas de compresión y zonas de rarefacción, ¿sí? Como que hay una acumulación de partículas, así como lo vemos en los GIF, en ciertas partes del espacio y en otras hay una escasez de partículas. Eso ya lo habíamos visto en las ondas longitudinales, donde hay zonas de compresión y zonas de rarefacción o enrarecimiento, ¿sí? Como que pareciera que la frecuencia en ciertas partes de esa propagación de la onda es mucho mayor que en otras partes. Ahora, existen tres tipos de ondas mecánicas en el sonido. Están las ondas audibles, lo que el ser humano puede escuchar. Tiene, digamoslo así, un rango. Nosotros podemos escuchar en un rango de frecuencia. El sonido es muy importante, la frecuencia, porque va de 20 a 20.000 Hz. Todo lo que esté dentro de ese rango, lo podemos escuchar nosotros. Ahora, están las infrasónicas. Son aquellas ondas sonoras que tienen una frecuencia menor a 20 Hz. Se dice que los elefantes se comunican en ondas infrasónicas. Sí, ellos hacen sonido entre ellos y ellos se pueden escuchar en ondas infrasónicas. Y está el ultrasonido, las ondas ultrasonicas, ¿cierto? Nosotros lo hemos escuchado cuando hacen ecografías, como por ejemplo, pues dicen que le hacen el ultrasonido. Pues son unas ondas mayores a 20.000 Hz. ¿Quiénes lo utilizan? Muchas veces lo utilizan los submarinos, ¿cierto? Con los sonares, los radares que utilizan en las profundidades. Los murciélagos utilizan el infrasonido, ya que son ciegos. Técnicamente lo que hacen es que con sus orejas detectan ese chillido ultrasonico. Y al rebotar en cierto objeto, pues se devuelve el sonido. Así como las ondas, pues tienen una reflexión. Y simplemente, pues al rebotar, pues calculan la distancia entre él y el objeto. Pues a partir de la, digamoslo así, de la propriocepción del animal. Dicen que los delfines pueden detectar, a partir de esas ondas ultrasonicas que ellos generan, muchos tumores. ¿Sí? A personas con tumores, ya sean benignos o malignos. Ahora lo que vamos a ver son los fenómenos sonoros ondulatorios. ¿Sí? ¿Qué son los fenómenos sonoros que se pueden dar? Pues muy sencillo. El primero es la reflexión. La reflexión sonora, pues que será simplemente el eco. Cuando una onda pega contra un objeto, una onda sonora pega contra un obstáculo, cambia su dirección y se devuelve. ¿Sí? A eso se le conoce como el eco. Sin embargo, muchas veces podemos ver que estudios de música tienen que manejar mucho este eco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno está en las cizadas de bandera y se pone delante de los parlantes que están amplificando el sonido, pues obviamente uno genera un sonido y suena otra vez un... y como una interferencia, como cierto ruido así desagradable, a eso se le conoce como reverberación. Es decir, cuando viene el eco, se devuelve y vuelve y entra por el micrófono y vuelve y sale por los parlantes, ese efecto se conoce como un efecto de reverberación. Es muy conocido y, pues, en los estudios de música tienen que evitar la reverberación porque necesitan grabar el sonido lo más... y aún así, en la calidad mayor posible. Otro de los fenómenos sonoros que nosotros podemos entender es la refracción sonora. Ya habíamos dicho que la refracción era el cambio de un medio, ¿cierto? De una onda y produce un cambio de dirección. ¿Qué pasa? Pues acá puede haber dos medios diferentes aunque estemos en el mismo ambiente. ¿Por qué? Porque puede haber dos temperaturas diferentes en el mismo medio. Y para el sonido la temperatura es muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aire frío en la parte de arriba y aire caliente en la parte de abajo usualmente la onda genera un cambio de dirección hacia arriba. O sea, tiende a ir hacia el aire frío. De la misma manera, si tenemos aire caliente arriba y aire frío abajo pues la onda trata de irse hacia el aire frío o sea, la temperatura fría. O sea, cambia su dirección. Uno de los últimos fenómenos sonoros que vamos a estudiar es la interferencia sonora, ¿cierto? Cuando hay dos ondas que se interfieren. ¿Qué va a pasar? Cuando hay interferencia podemos tener interferencia constructiva e interferencia destructiva. Ahora, si nosotros vemos en ese ejemplo que se llaman las cajas de resonancia cuando hay una resonancia es porque nosotros tocamos un diapasón que es ese tridente ese tenedor que vemos ahí no tridente sino tenedor porque solamente tiene dos salidas. Si nosotros tocamos ese diapasón y comienza a generar las ondas automáticamente comienza esas ondas a chocar con el otro diapasón ¿y qué genera? Genera que el diapasón sin ser tocado comience a vibrar. ¿Listo? Entonces, al comenzar a vibrar generan que ambas ondas se amplifiquen y pues genera un ruido mayor. A eso se le conoce como vibraciones forzadas o resonancia. Ahora, una de las cosas más importantes para estudiar en el sonido se llama el efecto Doppler el cual es un fenómeno en el cual se puede amplificar la frecuencia de un sonido o se puede disminuir a partir del movimiento relativo entre una fuente sonora ¿sí? Llámese un gritón un parlante el señor de los tamales etcétera una ambulancia y el observador que escucha el sonido el observador simplemente escucha ¿sí? es el receptor ahora miremoslo así este es un GIF que explica la dinámica del efecto Doppler el observador es el puntico verde y el emisor es el punto rojo a medida que el observador se acerca a la fuente mientras no la sobrepasa pues hay frentes de onda que se le acercan más seguido en cambio cuando los pasa pues debido al movimiento relativo los frentes de onda se hacen más grandes y más grandes ¿cierto? entonces la diferencia de la longitud de onda es mayor por lo tanto genera que la frecuencia sea menor ¿sí? a mayor longitud de onda menor frecuencia entonces esta es la ecuación de el efecto Doppler no nos vamos a poner a a buscar de dónde sale ni nada de eso sino simplemente esta es la ecuación f' que es con esa comita ahí se llama la frecuencia escuchada o sea la frecuencia que escucha el observador f solita es la frecuencia emitida v se va a conocer como la velocidad del sonido en el aire recordemos que es 343 metros por segundo veo la velocidad del observador y bf la velocidad de la fuente ahora es un movimiento relativo entre el observador y la fuente ¿cierto? entonces podemos tener varios casos entonces cuando nosotros vemos que estos frentes de onda están delante del observador el tono es agudo y cuando está por detrás ¿sí? cuando la fuente como que se aleja del observador el tono es grave o sea que un tono agudo tiene mayor frecuencia que un tono grave entonces estos son los casos que se pueden presentar en el efecto Doppler son los siguientes entonces vamos a ver si el observador queda quieto entonces si el observador queda quieto significa que su velocidad será cero o sea esto técnicamente cambiar de color esto se vuelve cero sí por lo tanto lo único que sobrevive es B ahora miremos si nos dice que se acerca tiene que aumentar la frecuencia escuchada por ende si se acerca debe aumentar en la fracción para poder aumentar debemos reducir el denominador de la fracción por lo tanto vamos a utilizar el menos ¿cierto? si yo reduzco el denominador de la fracción pues la la porción va a crecer así como yo se los explicaba hace un tiempo con un pastel que si reducimos el número de invitados pues obviamente más porción de pastel le va a tocar a uno entonces cuando la fuente se acerca el signo es negativo ahora si la fuente se aleja ¿qué va a hacer cuando la fuente se aleja? pues el signo va a ser positivo porque estamos hablando de que el observador está quieto ahora si el observador se acerca y la fuente está quieta ¿si? está parqueada entonces ¿qué va a pasar? si la fuente está parqueada voy a borrar acá lo que me sobrevive es este ¿por qué? porque este está siendo cero ¿cierto? como se ve en la ecuación ahora si nosotros lo vemos pues obviamente positivo para que aumente el número de tortas digámoslo así en que se reparten pues entonces tenemos que aumentar el denominador pues obviamente se tiene que acercar para que la frecuencia la frecuencia aumente ¿si? entonces más VO y pues si se aleja tenemos que disminuir el numerador menos VO esos son los primeros cuatro casos pero también hay otros casos ¿cierto? digamos que el observador y la fuente se acercan entre sí entonces si se acercan pues ya tenemos los casos de acá si se acerca el observador es más si se acerca la fuente es menos acá si el observador se aleja y la fuente también entonces menos y más cambian los signos ¿cierto? si el observador se acerca la fuente y la fuente se aleja entonces más más y si el observador se aleja y la fuente se acerca pues será menos menos bueno ahora vamos a ver los ejemplos que nos da el efecto Doppler vamos a ver dos ejemplos el primero si una patrulla viaja a 20 metros por segundo persiguiendo un ladrón en bicicleta que huye a 13 metros por segundo enciende su sirena que emite un sonido de 3000 Hz de frecuencia ¿qué frecuencia escucha el ladrón? entonces técnicamente es esto ¿cierto? está la sirena y pues obviamente sale detrás del ladrón entonces el ladrón se aleja pero la patrulla se acerca o sea técnicamente el observador se aleja y la fuente se acerca tenemos 343 metros por segundo de la velocidad del sonido 20 metros por segundo de la velocidad de la fuente velocidad del observador 13 metros por segundo la frecuencia emitida que es de 3000 Hz y la frecuencia escuchada que es nuestra pregunta como lo habíamos dicho el observador se aleja y la fuente se acerca por lo tanto tendremos esta ecuación de menos y menos ¿cierto? la fuente se acerca es menos el observador se aleja es menos miremos simplemente tenemos que reemplazar los datos ¿cierto? la frecuencia 3000 Hz por arriba la resta de 343 metros por segundo menos 13 metros por segundo que es la velocidad del ladrón sobre 343 menos 20 metros por segundo hacemos las restas 343 menos 13 da 330 y 343 menos 20 pues da 323 si hacemos esa resta da 3065 Hz teniendo en cuenta esa operación ¿cierto? listo miremos el otro su mamá escucha el camión de basura y le envía a usted le envía a que usted bote la bolsa en él pero el camión tiene una velocidad de 18 metros por segundo cuando usted sale escucha la alarma del camión a una cuadra con una frecuencia de 4650 Hz sale corriendo detrás de él a 6 metros por segundo que es la velocidad usual de correr de un humano ¿qué frecuencia admite el camión de basura? usted solo lo escuchó a 4650 Hz ¿cierto? pero no se sabe en cuánto lo está emitiendo entonces miremos la velocidad del sonido 343 la velocidad de la fuente que es del camión 18 metros por segundo la velocidad suya que sale detrás 6 metros por segundo y la frecuencia que es la pregunta la frecuencia escuchada 4650 entonces en este caso el observador se acerca a la fuente y la fuente se aleja por lo tanto tendremos más y más ahora tenemos que despejarlo pues simple ¿no? ya sabemos que esto es una operación lo más sencilla simplemente esto que está multiplicando pasa a dividir y por eso nos queda esta ecuación de acá reemplazamos los datos hacemos lo mismo que en la otra pues obviamente acá 343 más 6 da 349 343 más 18 da 361 hacen la división miran cuánto les da y ese resultado tienen que hacerlo dividir por 4650 si la fuente estaba emitiendo a 4809 de frecuencia y listo entonces con eso terminamos lo de sonido y ahora vamos a ver la óptica física de la cual ya habíamos hecho una tareita ahí sencilla pero pues era para quemar el tiempo y para que fuera ambiente la óptica es una de las ramas más importantes y más aplicadas en la humanidad ¿no? sobre todo para aquellos que tienen astigmatismo y miopía pues gracias a la óptica el desarrollo de la óptica es el estudio también de los lentes pero la óptica es el estudio de la luz del comportamiento de la luz uno de los principales digamos así pensadores de esta rama fue Isaac Newton ¿sí? la luz como tal como la conocemos la definición de la luz es la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano nosotros vamos del violeta al rojo esa es nuestra gama de colores así como el arco iris ¿cierto? violeta azul verde amarillo naranja rojo nosotros veremos esa gama de colores para que podamos observar sin embargo la luz como tal es mucho más ¿por qué? porque es una parte del espectro electromagnético ¿sí? este es el espectro electromagnético nosotros solo vemos una pequeña parte o sea una ínfima parte esto nada más es lo que vemos de los 300 nanómetros a los 700 casi 800 nanómetros de longitud de onda es lo que nosotros vemos pero hay mucho más por ejemplo si nosotros queremos ver luz de mayor energía están los rayos ultravioleta que nosotros consideramos cancerígenos para nuestra piel también pues obviamente mucho más cancerígenos son los rayos X y dentro de la gama más digamoslo así la radiación más alta son los rayos los rayos gamma también hay otra que todavía no se menciona que son los rayos cósmicos sin embargo pues no somos capaces de manipular ese tipo de rayos ni siquiera de de percibirlos como tal si nosotros vamos a una energía menor en la luz están los infrarrojos los microondas y las ondas de radio tienen una mayor longitud de onda para que lo tengamos en cuenta entonces la luz emitida por fuentes luminosas es capaz de viajar a través del vacío si de la ausencia de materia la luz es una onda tres dimensional si y es una onda transversal es decir se acuerdan que el sonido es una onda longitudinal que genera zonas de compresión y rarefacción en la dirección de propagación de la misma onda pues la luz lo que hace es vibrar en dirección perpendicular si que quiere decir que genera un ángulo de 90 grados en las partículas del medio en que se mueve hace que la dirección de propagación genere un movimiento de ascenso y descenso mientras el se mueve horizontalmente digámoslo así la luz ha sido un debate constante en digámoslo así en el escenario de la física ¿por qué? porque pues obviamente en Newton estamos hablando del padre de la física uno de los mayores pensadores en su época todavía a pesar de su limitación tecnológica y todo pues obviamente estaba supremamente avanzado en sus apreciaciones Newton propuso una teoría corpuscular que quiere decir que la luz eran partículas ¿sí? la luz eran partículas simplemente y pues obviamente era Newton todo el mundo le tenía que creer sin embargo había un pensador que se llamaba Christian Kugens que enunció una teoría ondulatoria de la luz debido a que la luz no solamente se reflejaba y se refractaba sino que también tenía interferencia polarización y otros fenómenos que no eran explicados por la teoría corpuscular de Newton la luz tiene una constante en su velocidad la cual llamamos C que es de 300.000 kilómetros por segundo o si lo quieren ver en metros pues obviamente 300 millones de metros por segundo usualmente la luz que se emite del sol tarda ocho minutos en llegarnos a nosotros es decir si fuera una teoría corpuscular como tal la partícula de luz que se emite en este instante que nosotros estamos viendo algo fue digamoslo así fue emitida del sol hace ocho minutos por lo tanto si nosotros dijéramos eso que la luz pues obviamente tiene una velocidad y pues que tarda en recorrer cierta distancia pues hay estrellas que ustedes saben que están a millones de años luz ¿qué significa un año luz? pues la distancia que recorre la luz en un año sabiendo que va a 300 millones de metros por segundo pues nosotros hallamos los segundos de un año y lo multiplicamos por 300 millones y esa es la distancia a la que está un año luz y hay cientos de estrellas a cientos de años luz por lo tanto si nosotros miráramos las estrellas técnicamente estaríamos mirando al pasado ¿por qué? porque pues esa emisión de luz ya fue hace mucho tiempo tal vez siglos tal vez ni siquiera exista la estrella en este momento bien seguimos con la teoría ondulatoria quien situó en la cúspide esta teoría ondulatoria de Christian Cogans fue James Clerk Maxwell en 1865 Maxwell es el digamos así la eminencia de electromagnetismo y pues obviamente tenía base digamoslo así tenía como base las ideas primitivas de Huygens pero no estamos hablando solamente de Maxwell Maxwell trabajó con mucha gente como por ejemplo Henry Kearns ¿sí? Lorenz y demás pensadores de la época que eran de peso para en ese momento pues obviamente desarrolló toda la teoría electromagnética a partir de las ecuaciones de Maxwell una de las ecuaciones de Maxwell es por ejemplo la ecuación de inducción electromagnética de Faraday bueno en fin tiene muchas ecuaciones que nosotros vamos a ver en la siguiente temática apenas terminemos esto pues vamos a ver qué significan todas ellas vamos a tratar de que evidenciemos toda esa teoría bueno pero entonces Maxwell a pesar de que las ideas de Huygens eran muy burdas comenzó a digamoslo así a poder pulirlas y se dio cuenta que la luz es la interacción de dos campos de la física tenemos dos campos acá el campo eléctrico y el campo magnético si la luz es la interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético a medida que se va propagando a la velocidad c ya sabemos que la velocidad c 300.000 kilómetros por segundo ahora obviamente todo el mundo quedó maravillado con los hallazgos de Maxwell sin embargo llegó un hombre que cambió toda la historia tanto de la física como de la humanidad que se llamó Albert Einstein ¿sí? Einstein encontró una relación entre la teoría de cuantos de energía que enunció Max Planck ¿qué significan los cuantos de energía? pues obviamente Planck estaba viendo que al enunciar su modelo atómico decía que si ustedes recuerdan es el de los orbitales y que pues necesitaba un paquete de energía para que un electrón saltara se excitara de un nivel de energía a otro y a eso lo llamó un cuantos pues obviamente vio la relación entre ese cuanto de energía y descubrió lo que le facilitó el premio nobel el único premio nobel de Albert Einstein que se llama el efecto fotoeléctrico ¿sí? entonces una luz incidente de cierta frecuencia la frecuencia es una característica de las ondas hace que electrones se desprendan de una superficie metálica también obviamente hayo estos digamoslo así estos descubrimientos corroboraron otros otras teorías que eran la doble rendija de Jung en la cual obviamente tiene cierta digamoslo así cierta ambigüedad cuántica ¿por qué? porque decía la doble rendija de Jung que si nosotros emitíamos fotones por doquier pues obviamente va a ser una distribución de campana de Gauss esto esto de acá se va a tomar como una campana de Gauss es una distribución normal de las partículas donde se puede encontrar un electrón más fácilmente pues se puede encontrar en esta parte de acá sin embargo si nosotros poníamos detectores en este punto que se llama S1 y S2 para mirar cuántos fotones pasaban simplemente se harían dos montañas ¿sí? y es de ahí donde se desprende toda la teoría cuántica que obviamente desconocen ustedes pero que ha facilitado la vida de muchas personas y que seguimos indagando todo ese mundo microscópico bien entonces vamos a ver los fenómenos ópticos básicos que podemos evidenciar en la óptica la óptica física es sencilla enunciarla sin embargo cuando nosotros vamos más allá de esa óptica física pues vamos a ver fenómenos electromagnéticos entonces técnicamente la óptica es una apertura al electromagnetismo en los fenómenos ópticos que podemos encontrar pues obviamente como si fuera un fenómeno ondulatorio o fenómeno corpuscular vamos a tener la reflexión óptica la reflexión de la luz simplemente me dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión si si yo incido acá con 53 grados si si acá es 53 en un espejo plano pues obviamente acá me va a salir con también 53 si o sea alfa sería igual a beta es sencillo técnicamente la ecuación es esta theta incidente es igual a theta reflejado ángulo incidente es igual a ángulo reflejado ahora la dispersión óptica nosotros hemos visto este fenómeno y lo llamamos el arcoiris si pero esa dispersión óptica es el fenómeno en la cual podemos separar en diferentes frecuencias la luz entonces como lo hacemos con un prisma la luz blanca por lo tanto acá podemos tener un concepto claro la luz blanca es la más contaminada ¿por qué? porque el blanco es la mezcla de todos los colores el negro es la ausencia de color no como lo teníamos una concepción errada a veces que dicen que el blanco es la ausencia de color no el blanco es la mezcla de todos los colores de todas las frecuencias de color no de todos los colores porque me van a decir ay pero si yo mezclo rojo con verde con esto me queda como café obviamente sí pero estamos hablando de frecuencias sí es la más contaminada tiene todas las frecuencias posibles a eso se le llama dispersión óptica ahora la refracción óptica ¿cierto? cuando un un rayo de luz pasa de un medio a otro cambia su dirección a esa refracción óptica se le conoce como la ley de Snell y simplemente se debe tener en cuenta estos n que son los índices de refracción no es lo mismo ver debajo del agua ¿cierto? que en el aire cuando ustedes están digamoslo así nadando o como se ve en el lápiz ¿cierto? se tuerce como que se parte a pesar de que el lápiz está bien entonces hay un cambio de dirección y ustedes están debajo del agua y pueden ver una persona arriba suyo pero puede que esté más lejana ¿cierto? en una dirección diferente la ley de Snell se basa en esta ecuación n1 índice de refracción del medio 1 por seno del teta 1 que técnicamente teta 1 es el ángulo incidente es igual a n2 seno de teta 2 n2 el ángulo el índice de refracción del segundo medio y el rayo reflejado pues obviamente con teta 2 ahora la polarización óptica es muy importante porque pues polarizar la luz es técnicamente querer ver lo que uno desea si usted quiere ver todo el mundo amarillo pues se ponen unas gafas amarillas solamente dejan pasar la luz amarilla si usted quiere ver algo azul pues solamente va a ver la frecuencia azul polarizar es simplemente filtrar la luz en la frecuencia de onda que yo quiera ver pues obviamente cuando se le dicen filtros UV pues simplemente es que no deja pasar las longitudes de onda mayores a 400 menores a 400 nanómetros entonces menor longitud de onda mayor energía eso es lo que pasa con un filtro UV bien entonces acá en esta tablita nosotros podemos ver la los índices de refracción de diferentes medios está el diamante fluorita cuarzo fosfato vidrio hielo bueno diferentes ya sean líquidos sean sólidos y hay gases ¿no? obviamente está el aire y el dióxido de carbono bueno ahora vamos a ver los ejemplos de esto dice un rayo de luz incide sobre un espejo horizontal formando un ángulo de 50 grados con la normal sabiendo que a la derecha de dicho espejo se sitúa otro con el que forma un ángulo de 130 grados determina la dirección del rayo después de reflejarse en este segundo espejo entonces miremos acá está el rayo incidente el que está con 50 grados acá el incide acá por lo tanto pues según el la ley de la reflexión pues theta incidente es igual a theta reflejado entonces si nosotros lo tenemos así pues obviamente si sigue con 50 pues va a salir con cuánto con 50 ahora tenemos que mirar cómo completar este triángulo y lo más fácil pues obviamente será completar este ángulo y este ángulo de acá acá es un ángulo recto que mide 90 grados y si nosotros le quitamos 50 pues obviamente 90 menos 50 ¿cuánto da? pues obviamente da 40 ese es el ángulo de ahí ahora todo triángulo plano en la geometría plana la suma de los ángulos internos da 180 por lo tanto si que no debemos hallar este ángulo de acá pues miremos cuánto le falta la suma para llegar 180 40 más 130 da 170 a 180 eso da 10 10 grados por lo tanto si nosotros le ponemos la normal acá esta linecita de acá es la normal del espejo que forma un ángulo de 90 grados con la superficie pues obviamente el ángulo también va a salir así ¿cierto? va a salir a 10 grados respecto al espejo si usted quiere completar esta parte de acá pues obviamente tiene que mirar cuánto le falta para completar el ángulo recto sí y para completar el ángulo recto de 10 a 90 pues le falta 80 pero usted puede dejar las respuestas respecto a la normal ¿sí? simplemente el rayo sale a un ángulo de 10 grados ahora miremos uno de refracción un niño está en una piscina a las 10 a.m. donde el sol debajo del agua se ve un ángulo de 30 grados respecto a la normal la normal de la piscina obviamente ¿a qué ángulo está realmente el sol respecto a la superficie del agua de la piscina? pues obviamente esta es la normal ¿cierto? esta linea de acá es la normal entonces miremos dice que son 30 grados ¿cierto? y pues obviamente tenemos que hallar con la ley de Snell miremos los datos que me dan afuera está el aire y el índice que lanza el rayo pues obviamente es de el agua que es de 1,33 lo pueden mirar en la tabla que les pasé antes el ángulo de salida es igual a la pregunta ¿cierto? el ángulo del agua son 30 grados entonces reemplacemos los datos en la ecuación de Snell ¿qué es lo que tenemos que hallar? pues obviamente tenemos que hallar es este θ1 entonces comencemos a mirar simplemente N1 que está multiplicando pasa a dividir y como ya lo sabemos el seno no se puede pasar allá a dividir ni nada de eso sino se tiene que utilizar la función seno a la menos 1 o arco seno para poderlo quitar si utilizamos eso pues eso nos va a dar 41,68 grados ese es el índice de refracción del agua y listo muchachos entonces estos 4 punticos son técnicamente la tarea más uno adicional ¿si? que es hágalos ¿no? así como lo hace ese salto este de acá ¿si? para el que quiera atender tienda y quiera manejar los espejos mágicamente pues obviamente ahí está si ustedes lo leen y está muy fácil está muy bocho aunque ustedes lo vean muy complicado pues la verdad la imagen es de internet y yo lo modifique un poquito ahí para para poder generar el 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 problema pero está muy fácil la verdad si le ponen cuidado pues va a estar muy 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 sencillo ¿listo? entonces muchachos no siendo más pues me despido espero que todos puedan cumplir con la actividad la verdad este tercer periodo es para que ustedes lo aprovechen se gradúen no se van a dejar en graduación pendiente para el otro año no sé esperemos que no a ninguno los quiero ver la verdad en esas vueltas ni repitiendo el año ni nada de eso pues simplemente es una sugerencia ¿no? el que lo quiera hacer pues bienvenido en el quimio siempre será un abrazo muchachos no se